me gustaría pues exigirle más es a Diego Valdés, carnal vemos las pinceladas que te saca y decimos, pues agarra la bola pues, busca tú la bola porque sabemos que tienes ese cañonazo pues, y hay que exigirle carnal, aquí está mi jefe, mira, lo mismo que le decía, le decía que él podía Valdés podía para más que podía para más lo están marcando le digo, sí, lo están marcando, pero que haga por el balón otro también que le daría los props, sería para Geraldino, carnal, nunca dejó esa banca y ojalá ahí se quede ojalá ahí se quede o se lo dieron para Chile te saliste Dani, la parte creativa de mi Santos Laguna carnal, ¿nos quedamos con Diego Valdés o le buscamos por otro lado? pues, realmente no no veo que sea una opción descabellada que busquen por alguien más como ya habíamos dicho Piquiña puede tomar ese lugar y yo siento que hasta Ibargüen corre más por el balón que que Diego entonces para mí no sería una mala idea para mí no sería una mala idea que buscaron un un 10 ahí en el equipo de Santos y pues en el caso de Geraldino nunca lo había visto en el ataque más que ahora pero pues lástima que fue para tirar Canco no en el juego andaban perrados andaban perrados pero pero sí neto yo yo pienso que sí sería una buena idea buscar otro jugador que que haga esa función sí porque yo 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 la verdad lo grité el golazo de Diego Valdés y y dije por estos goles hay que aguantarlos pero pero ya después se me estuvo guardando se me estuvo guardando entonces es como que tienes que pedir la bola pues acostumbrado como al hache pues de que se abría espacios mandaba pases hacía disparos los cobros de tiro libre yo no sé en el disparo que hizo Cervantes yo no sé por qué no lo cobró Diego Valdés yo no sé entonces no sé si viste que ahí con con Doria ya también andaban discutiendo para ver quién que al final ni él ni Doria agarraron el balón se lo quedó Cervantes pero sí yo creo que sí 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 es que es que la verdad ay el caso de Diego Valdés alguien le tiene que decir que que pues que tiene que que mover los hilos pues no porque eso te está acabando el amor carnal ya veo por lo que veo es que como que ya te estás cansando ¿no? de esperar algo de él y siempre te decepciona es que es que tiene los chispazos es como el golazo que hizo pues ahí está tienes 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 todo pues tienes todo no llores te me escondes pues la verdad te me escondes acostumbrado a otros 10 los más recientes Osvaldito Martínez este que ahí estaban Osvaldito Martínez ya viejón y ahí estaba pues ¿no? digo yo Diego pues ¿qué onda? pues ¿cuándo vas a hacer? o sea yo siento carnal que si hubiera pedido más la bola si él hubiera querido agarrar la bola hubiera distribuido muchas jugadas pues pero no sé qué le pasó a mi Diego no sé si el profe le dijo quédate allá en punta con Aguirre no sé la verdad no sé carnal estoy de acuerdo con lo que dices con lo que dice también este Dani si se va a quedar me gustaría que le trajeran otro para que ahí este le pusiera presión le pusiera presión porque ya lleva cuatro torneos y la verdad seguimos esperando lo mismo él y no no vemos más que chispazos entonces tenemos ahí que buscar a uno que sí que sí se quiera echar el equipo al hombre para que ya nos dé lo que queremos vamos